Este sábado a las 10 de la noche, comunitarios de Herrera contraprestan delincuencia con formación artística. Que los jóvenes sepan que se está trabajando por ello. Inundaciones impactan cada vez con más fuerza el territorio dominicano. Como el caso reciente de Barahona, 350 milímetros de lluvia, evidentemente caen en un inundación. En Chirino, Monteplata, una carretera arruinada conduce hacia la miseria a sus productores. Los agricultores aquí estamos, pasándola de caída. Nació sin brazos, pero con sus pies se volvió una estrella del maquillaje. Y el escándalo Odebrecht cuestiona la existencia de leyes y organismos contra la corrupción. Ellos son los que más enarbolaron la lucha contra la corrupción. Zona 5, investigación y sentido humano. Por Telemicro. Se ve mejor.